Hola amigos hoy hablaremos de las novedades que habrá en Free Fire así que vamos con este vídeo pero antes deja tu poderoso like suscríbete y vamos con leitro. Bueno la primera información que les tengo es la agenda semanal que estar super épica por lo menos no es como la anterior que fue una completa basura. Si es que es verdad ustedes se dan cuenta es basura pero esta si me gustó me gustó pero lo bueno es que te va a dar recargas antiguas bien el nuevo personaje y ahorita les voy a mostrar más detalles la verdad está muy buena la agenda semanal pero porque se están con tantas recargas pero bueno Garena sabrá así que pues tú tú qué opinas comenta ya abajo y vamos con lo siguiente. Y bueno lo siguiente es que les voy a mostrar la habilidad del nuevo personaje que sería Kao Capitán Boyai vendrá en ruleta mágica indicado en la agenda te mostraré sus dos habilidades. Y bueno el personaje con dos habilidades. Estuvo muy bueno pero ahora lo que si va a estar bueno es el día voy a ya el día voy a lo que va a pasar es que pues tú vas a reclamar muchas pero muchas recompensas el día que empieza el 14 de octubre y también te mostraré un vídeo filtrado por Free Fire Latam. ¡Suscríbete! Y bueno tu información que te tengo es una de skins filtradas que la verdad yo no sé si llegué a la Tampan creo que ya llegaron a otras regiones así que si a ti te gusta. Pues comentar voy abajo y si quieres que lleguen pues también comentalo pero si no quieres pues también comentalo pero si no quieres pues comentalo XD son skins que en lo personal no me gustan tanto así que te mostraré imágenes. Y bueno gracias por ver el vídeo chao. ¡Suscríbete!